Saludos mi gente, así estamos el día lunes 20, el sábado 24, 26 de diciembre. Aquí estamos aquí, una mañana, un día, un día este soleado y este... Un día, un día soleado y un día este nublado, un día nublado, el clima así está, el día 26 de diciembre, así, ya va tres días ya con este así, nublado, brisa y frío. Así está el clima por Tectitán, Huehuetenango. Pero, que les contamos cómo les fue el... Perdón por la Manuela, cómo la pasaron la Navidad. ¿Cómo amanecieron el día 25? ¿Tomaron? ¿Qué comieron? ¿Qué hicieron? Bueno, pues nosotros amanecimos bien, ahí todo bien con la familia, el 24 por la noche, tuvimos actividad ahí en la iglesia, estuve transmitiendo. Tal vez alguno de ustedes está suscrito ahí o me sigue en TectiticoGT en Facebook. Ahí estuve transmitiendo el evento que sucedió o que pasó ahí en la iglesia, el 24. Ahí esperamos el 24, ahí estuvimos todos los, los de la iglesia católica, ahí estuvimos ahí. Hubo rifas, hubo concurso, hubo subasta, rifaron una cama. Y ahí también para el 13 de mayo se va a rifar una motocicleta. Sí, una moto, una moto serpento, 2022, nuevecita, para recaudar fondo ahí para la construcción de la iglesia. Vamos a construir otra iglesia, otra más grandecita porque es donde está ahorita. Está muy chica la iglesia y ya tiene muchos años, ya está viejita. Ahora queremos hacer otra iglesia en otra, en otro lugar y uno más grande. Y por eso estamos haciendo la rifa. Como en marzo yo creo, el año pasado, tuvimos un concierto a beneficio de la iglesia. Y creo que este año también vamos a hacer otra, otra este, otro, otro concierto. Pero la moto se va a rifar el 13 de mayo, el 13 de mayo. Porque ahí también tenemos un evento a, vamos, se va a celebrar la patrona de, de la Virgen de Fátima. Aquí en el, en el, en el, en el, en la comunidad. Y ahí vamos a estar, todo ahí pendiente. Quizás este, vamos a, a ver quién lo, la va a llevar el, el, la moto. A ver qué, se va a invitar a, a mucha gente. Vamos a invitar a, a varias personas. ¿Qué pasó aquí, pues? Y así estamos. Saludos a todos los amigos ahí que, que ven este video. Y vamos a, ahí. Si gustan, suscríbanse al canal. Sígueme. Para más video. Saluditos. Y ahí estamos. Feliz Navidad. Y un próspero año nuevo. Dos mil veintitrés. Y que Dios, Padre, reine sus hogares en todas, en sus corazones. En cada corazón de, cada, cada hermano o amigo o suscriptor. Y ahí, saluditos. Y con cuidado siempre. Donde quiera que estén allá por Estados Unidos. Se está elevando mucho. Pero, siempre con cuidado ahí. Para manejar, o en donde quiera que estén. Ya sea en Guatemala, en Salvador, Honduras, Nicaragua, en México. Y más importante en Estados Unidos. Donde siempre, neva cada año. Saluditos ahí. Y hasta la próxima. Con otro video. Estamos en, el veintiséis, de diciembre. Saluditos. No olviden siempre. Dar gracias a Dios. En donde quiera que estén. Saludos. No, no se, no se, no se ha lavado, el chiquero. Vamos a lavar, vamos a rato, solitos. Gracias.